Ayayayayayayay Yer flojo Ya Ya Ayayayayay Ya Mal Ya ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos tienes tú? Una juguarda que los dispara color Sigo dando fuego pero de otro modo El que tiene miedo, el mundo es el lienzo Espección pacífica, te transporta al mundo Un instante de luz, un segundo de vueltas a lo oscuro Déjate pensar, mira y mira, solo te recado esta paz Y compartir la libertad por un momento Y el baño en el cabezón, y estar atento Espejo ese ruido enfermo, que alipante todo Un soprocesco a tu paso, hay que mirarme en ese modo Nos damos alivio, no hay daño, no hay perjuicio Rescuentos, mejor gastados, que mejor provecho Puede dar algo tan sucio Dinero solo es eso mismo, no decirme los recuerdos Deme en el flejo de quiénes son Ya, brindamos el destón Ya, 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 se te caen los huevos No como lo hacen algunos, ya miremos Informándome en el callejón Bota que haré lo que pueda pa' dejártelo bien guapo Y déjalo con sentido, siempre se pide buscado La cara más grande de mi, no hay exagerado Cámbeme todo, brimo y te tocó Qué bonito es el mundo cuando me escollo Bailo con el baile, con el muro, me mató y maldío Es hijo de puta, está por todos lados Y que resalento, puertas a la tuerca y locos Estudios el trazo y el puto de luz Custodios el reflejo y sin un fondo Las manchadas bellas aquí en el portón Pulsos de novato, marquilloso Sobrante pero ten cuidado de la guarda, multón Acumula despacio, recuerdos, maldita y bendita sesión Soy la colpizón, perfecto, siempre dormido, solo aproximación Cuidado en la calle, no te dejes demasiado Que no te dejes de nuevo, oí, tío Ya, ¿cuántos de ellos tienes? ¿Cuántos tienes tú? Lo juego a vaquero, disparo, colón Vivo dando fuego, pero de otro modo De que tienes miedo, el mundo es eliento Pítame rasas o antojo y me piden cuentas 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 Gracias por ver el video.